estábamos detrás de estos invariantes lo que nos interesa antes de marcar estos invariantes de tensión va a haber un invariante de tensión y va a haber uno igual pero de deformación variantes de tensión es que nosotros en principio estábamos con una terna que era la terna X y Z y para esa terna teníamos versores que definían el problema que eran los versores NX, NI y NZ bueno ahora estamos cambiando esto nosotros teníamos un tensor y ese tensor era el tensor de tensiones y ese tensor de tensiones era ese tensor que tenía todo este juego de términos que teníamos acá que habíamos visto que tenía sigma X, sigma Y, sigma Z en la diagonal y todas las tensiones asociadas tau YX, tau ZX tau XI tau ZI y de lo que estábamos tratando era de hacer un cambio de base para venir a buscar con ese cambio de base de por medio venía a buscar un nuevo esquema de trabajo en lo cual ahora la terna pasaría a ser la terna que hemos dado en denominar 1, 2, 3 y entonces los versores asociados a esa terna serían los versores que definen los planos 1, el plano 2 y el plano 3 y el nuevo tensor quedaría reducido porque ahora este tensor aparecería como el tensor de tensiones pero asociado a los principales entonces este es el tensor de tensiones principales y nos aparece solamente con términos en la diagonal principal como sigma 1, sigma 2 y sigma 3 digo esto para saber hacia dónde nos estamos encaminando estamos encaminándonos en esa dirección estas direcciones principales estos términos que están acá estas direcciones principales son ortogonales entre sí son ortogonales la matriz es una matriz simétrica y acá aparece una matriz simétrica bueno vayamos entonces ahora a ver cómo es que se escriben estos invariantes de tensión invariantes de tensión entonces si ustedes quieren pueden hacer el desarrollo y van a encontrar estos invariantes de tensión Iberia ahí está el invariante de tensión entonces dice mire el invariante 1 es el que se conoce como la traza del tensor o sea la suma de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 15 antes de son ortogonales direcciones principales son ortogonales gracias direcciones ¿están poco claros hoy? direcciones principales o estamos hablando de las direcciones principales son ortogonales y esto sería sigma x sigma y más sigma z o si lo quiero ver del otro lado sería igual a sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 el invariante 2 es es suma de los menores adjuntos desarrollados por diagonal principal por supuesto que sale de hacer el desarrollo de ese determinante que teníamos ahí y agruparlos por diagonal principal pero como no vale la pena meternos por ese desarrollo porque lo pueden ver en cualquier libro directamente nos quedamos con los términos que nos interesan y entonces ¿cuánto vale este sigma 1? dice es fácil vale si me paro y voy haciendo cada uno de estos cuadraditos es decir si me paro en x sería sigma y por sigma z menos tau z si me paro en y sería sigma x por sigma z menos tau x si me paro en z sigma x por sigma y menos tau x y cuadrado o sea los ordenos dice sigma x por sigma y menos tau x y cuadrado acá vienen los negativos más sigma y por sigma z menos fíjense que van a aparecer tau y z cuadrado es fácil de recordar más y ahora viene ¿qué me falta? sigma x por sigma z ahí está y entonces acá que me aparece menos dice menos tau x z cuadrado ahí está tengo todo agrupadito y cuando lo miro del otro lado ¿qué me aparece? dice bueno acá solo me aparecen estos términos dice me aparece sigma e perdón sigma 1 por sigma 2 1 por 2 2 por 3 3 por 1 y el último invariante este invariante dice es el desarrollo del determinante es el determinante del tensor o sea ¿qué sería? dice mire tiene que hacer este por este y por este más este por este y por este más este por este y por este y después los negativos ¿qué es? o sea me aparecería algo así dice empiezo por los positivos sigma x por sigma y por sigma z más y ahora aparece aparece tau x y por tau y z z z z x o sea hice este por este y por este después este por este y por este y después este por este y por este este aparece dos veces y luego vienen los términos que se restan porque empiezo a restar entonces ahora voy en la dirección al revés dice ahora resto este por este y por este dice resto una tensión normal por el cuadrado de las dos direcciones que me faltan resto una tensión normal por el cuadrado de la tensión de las letras que me faltan xz resto una tensión normal por las letras que me faltan xy cuadrado ahí está con lo cual si ahora lo miro del otro lado dice bueno este es más fácil como no tengo tensiones tangenciales todo me queda al primer término sigma 1 sigma 2 sigma 3 ahí está entonces yo me puedo encontrar con que habiendo visto estos invariantes me puede aparecer lo siguiente a ver si puedo sacar esto llevarlo arriba de todo ahí está y ahora digo mire yo podría entonces escribir una suerte de clasificación de los casos que se me pueden presentar dice clasificación del estado de detención ¿qué me puede pasar? dice mire me puede pasar que me quede un estado triple triple detención o sea ¿qué sería un estado triple de detención? algunos lo llaman también espacial dice que cuando lo pienso en tensiones principales me apareciese sigma 1 distinto de 0 sigma 2 distinto de 0 punto y coma distinto de 0 sigma 3 distinto de 0 ahí está tres tensiones principales bueno si tengo tres valores distintos de 0 observe el invariante 3 este invariante que tengo acá pensado si tengo sigma 1 sigma 2 y sigma 3 con valor cualquiera positivo o negativo pero con valores distintos de 0 dice está claro que si el invariante 3 es distinto de 0 alcanza para asegurar que estoy en un estado triple dice no requiere otra condición para asegurar que estoy en un estado triple quiere decir que va a un estado doble y si hay en general doble detención la mayoría digamos casi todo los problemas que van a abordar en ingeniería son estados dobles o simples de tensión este es estado doble o plano de tensión ¿qué quiere decir eso? dice bueno que sigma 1 es distinto de 0 alguna de estas dos alguna de estas es 0 dice es distinto de 0 supongamos sigma 3 es igual a 0 dice uy hay una que es 0 acá entonces dice ah entonces el invariante 3 está claro que es igual a 0 ahí está ya está ya está claro después ahora me meto y dice pero ¿podría haber un caso en que hubiese un estado lineal de tensiones o si quieren vamos a empezar por orden vamos a ponerle simple para seguir la línea de lo que veníamos acá simple de tensiones simple de tensiones o lineal ¿y qué querría decir esto? dice bueno ahora el problema es así dice sigma 1 es distinto de 0 no sé cuál es distinto pero digo lo que se da es que sigma 2 es igual a sigma 3 es igual a 0 dice acá hay 2 que son 0 no hay 1 sino 2 dice bueno el invariante 3 es igual a 0 ahí está ya lo tengo resuelto dice sí pero ¿cómo separa el doble del simple? bueno va a haber que buscar alguno de los otros invariantes a ver qué pasa mire miremos qué pasa con el segundo de los invariantes el invariante 2 si el invariante 2 tiene dos raíces nulas este término este es 0 porque tiene sigma 3 este es 0 porque tiene sigma 2 y este es 0 porque tiene sigma 3 quiere decir que este caso se resuelve separado a través del invariante 2 porque miren acá es 0 y acá es distinto de 0 ¿el invariante 1 interviene en esta clasificación? no es el único que no interviene interviene el 1 el 3 y el 2 ¿se entendió? hago una salvedad para que se entienda esto de ¿por qué al doble lo llaman plano? dice bueno al doble lo llaman plano imagínense que tienen un cubito como este tienen un cubito como este y ese cubito tiene dos tensiones vamos a trabajarlo en principal ahora el cubito y ese cubito tiene dos tensiones principales borremos acá esta puntita que nos pudo más dice tengo dos tensiones principales tengo un sigma 1 por acá por llamarlo de alguna manera y un sigma 2 por acá podría ser positivo o negativo no importa y ahora vengo y planteo un plano genérico cualquiera y busco que le pasa a ese plano genérico que se me ocurrió darme por acá ese plano es un plano pi genérico cualquiera y yo me acuerdo que para resolver este problema lo que hacía era entrar con esta expresión que me daba la solución era el tensor de tensiones multiplicado por el versor de la dirección pi y se bueno podría hacerlo más fácil si usted se metió con tensiones principales tiene que tener cuidado porque acá tendría que poner estas tensiones en principales y este plano este versor no está asociado a cualquier dirección sino que está asociado a esta dirección que es 1 a esta dirección que es 2 y a esta dirección que es 3 es decir esto está parado este versor está parado en terna 1 punto y coma 2 punto y coma 3 porque este está pensado como un tensor principal y si estoy en tensiones principales no puedo trabajar contra x y z tengo que trabajar con 1 2 3 para que sea coherente entonces si repaso esto y me paro en el estado doble lo que me quedó es que esto es así dice este tensor es muy simple tiene sigma 1 tiene sigma 2 y tiene sigma 3 pero con valor 0 claro cuando multiplico a este L L principal M principal N principal para que se entienda que estoy referido a terna x a terna 1 2 3 observen que esta componente esta que está acá siempre me va a dar 0 o sea sea cual sea puedo dibujar un plano por acá que contenga a ese plano 1 2 dice acá acá está el plano 1 2 acá está el 1 2 este es un plano 1 2 dice este vector va a estar contenido en el plano 1 2 si no va a tener componente en 3 por eso es que a esto se lo conoce como estado doble o plano o plano se entendió este vector ro pi ro sub pi pertenece al plano al plano 1 2 y si eso mismo lo piensa se entendió alguien no entendió clarísimo es un sí muy tenue que dice entendí hasta ahí no se vaya a creer así que bruto que bien que entendí no no más o menos miren qué pasa si voy al lineal si voy al lineal me pasa algo parecido dice tiene el cubito acá está el cubito pero ahora solo tiene sigma 1 esta no tiene otra tiene esta tiene un plano genérico cualquiera un plano genérico genérico cualquiera este que está por acá y tiene este versor estamos de acuerdo que el vector asociado necesariamente va a pasar a tener esa dirección ¿por qué? porque de nuevo mi tensor de tensiones es ahora sigma 1 0 0 entonces no importa cuál sea el versor que yo le ponga esto va a tener como componente sigma 1 por L 0 y 0 y este va a ser el vector rho de este plano pi genérico que me di ahora les hago una pregunta porque se me generó una duda una inquietud que por ahí ustedes me pueden ayudar si este vector rho sub pi coincide con una dirección principal quiere decir que ese plano oblicuo este celestito que me estoy tirando acá este este plano oblicuo que tiré acá es un plano principal porque coincide con una dirección principal ¿qué les parece? ¿sí o no? voy de nuevo este es un caso del simple o lineal yo lo que demostré es que no tengo componentes en la dirección 2 no tengo componentes en la dirección 3 me quedó que el vector asociado a un plano genérico coincide con la dirección 1 y ahora la duda que me queda es entonces si coincide con una dirección principal ¿es principal o no? nadie se anima a decir un sí o no supongo que para cargar el mate hasta que ustedes me digan si sí o si no ¿es principal o no? ¿qué les parece? ¿cuál era la premisa que nosotros teníamos? ¿cuándo un plano era principal? ¿cuándo las tensiones tangenciales eran nulas? bien muy bien maravilloso gracias por acompañarme y ahora te pregunto mirá el vector ro sub pi en el dibujo este vector que tenés acá y mirá el plano celeste que tiraste que fue genérico ¿te parece que no tiene posibilidad de proyectarse contra el plano? porque si se proyecta ese vector tensión sobre el plano da tensiones tangentes al plano y si da tensiones tangentes al plano ya no es principal con lo cual es una afirmación falsa el hecho de que este vector coincida con una dirección principal no quiere decir que este plano sea un plano principal por ende este vector tensión tampoco es principal admite una componente sobre la dirección normal al plano y también una componente en la dirección del plano dicho es simplemente jugar para que la cosa se te complique y vos digas uy ¿qué es lo que hice? bueno hagamos un pequeño ejercicio de unos minutos para poder ver si entendimos o no entendimos de qué se trata esto de sacar tensiones principales propongo este ejercicio este ejercicio consiste en tomar este cubito y cargarlo y cargarlo con datos que tenemos de antemano dice estos datos los tenemos pero nos dicen determine las tensiones principales y los planos principales para los cuales esas tensiones se presentan y entonces el cubito tiene estos datos esto es esto es X esto es Y esto es Z no se lo puse para abajo nada más que por comodidad le pongo una tensión acá normal de 20 megapascales y le pongo una tensión acá normal de 10 megapascales le pongo una tangencial acá de 10 megapascales una tangencial en la cara de frente también de 10 megapascales y una tensión normal de 10 megapascales ¿se entendió el cubito? o sea si yo ahora quiero escribir mi tensor de tensiones este tensor de tensiones está asociado a la terna X y Z o sea no está pensado todavía en principales esa principal es donde quiero llegar entonces busco la cara X y en la cara X me encuentro que tengo una tensión normal de 10 una tangencial en X de dirección Y ese es 0 una tangencial en X de dirección Z ese es 10 alguien duda de lo que escribí acá en esta columna en esta fila voy a la del medio dice ahora miro la cara de Y dice mire esa tiene no tiene Y en X tangencial no tiene acá tiene una tensión normal menos 20 acá y tampoco tiene tangencial en Y de dirección Z este es 0 este megapascal y cuando voy al Z dice en el Z tengo una tensión normal de 10 esa va acá y tengo una tangencial me dice esa va acá porque es Tao Z la dirección de X y Tao Z la dirección de Y no tengo ahí escribí el tensor ese es mi tensor de tensiones alguna duda de cómo lo escribimos alguien visualiza algo en particular en este tensor de tensiones es simétrica bien algo más recuerde nuestro objetivo ¿cuál era nuestro objetivo? triple tensión ¿eh? triple tensión es triple de tensión ajá ¿cómo lo sacó? ¿cómo llegó tan rápido el resultado? porque hagamos una cosa hagamos los tres invariantes que nos pueden ayudar el invariante 1 el invariante 1 es la traza del tensor 10 menos 20 más 10 esto es megapascales dice cero el invariante 2 dice bueno eso no sé cómo lo quieren resolver yo me paro acá y hago este por este menos este por este pues me paro acá y hago este por este menos este por este y me paro acá y hago este por este menos este por este entonces arranco y digo menos 20 por 10 0 por 0 ahora me paro en el del medio dice más 10 por 10 menos 10 por 10 por 10 después me paro en el tercero dice menos o si quieren más 10 por menos 20 y todo esto expresado en megapascales cuadrados cuentas cuentas de por medio dice bueno este con este se va y me queda ah dice es fácil me quedó el invariante 2 menos 400 porque es 200 200 menos 400 megapascales cuadrados y ahora voy a hacer el invariante 3 no entiendo el invariante 2 o sea la cuenta que vos haces no la entiendo porque la definición es tipo la suma de los menores adjuntos desarrollados por diagonal principal diagonal principal y no entiendo que es eso mira si vos te parás acá es este por este menos este por este y después me vuelvo a parar en el del medio o sea acá que hice hice 10 por 10 perdón me paré acá menos 20 por 10 menos 20 por 10 y 0 por 0 ¿me seguiste? sí bien después sigo para que no nos queden pastados sigo ahora antes me paré acá ahora me paro acá hago este por este menos este por este me paré acá 10 por 10 menos 10 por 10 y ahora me paro acá voy haciendo cuadraditos los cuadraditos cuando me paro acá es este cuadradito de acá arriba el que tengo que analizar 10 por menos 20 y 0 por 0 después lo revisás el invariante 2 si no lo terminás de ver pero vas a ver que lo vas a poder entender perfectamente no tiene ninguna dificultad en la suma de los menores adjuntos tomados a partir de la diagonal principal pero si no vas a la expresión acá tenés la expresión y su desarrollo la tenés por acá tenés el invariante 3 por acá arriba y tomás el invariante 3 y lo escribís es este que está acá sigma x por sigma y sigma y por sigma z es estos términos si te fijás es esto que hicimos acá que podríamos tener escrito a partir de esa expresión y nos daría a lo mismo como era una operación que no sé nunca la había visto como que no la entendía pero gracias es parte de un desarrollo que no lo hicimos por lo largo que es y porque nos lleva tiempo si querés lo podés buscar en cualquier libro está ese desarrollo es simplemente el desarrollo del determinante te quedan tres invariantes esos tres invariantes lo sacamos y son tres términos que nos interesa trabajar luego a repetir que son invariantes porque aunque yo posicione manteniendo el mismo punto de análisis cambie la posición del cubo los términos y uno y dos y tres se mantienen constantes hago el determinante para no extenderme en el tiempo me aparece ahora hago la este desarrollo no sé cómo lo hacen ustedes es este por este por este este por este y por este este por este y por este estos son los tres tres positivos dice a mí me aparece estos términos así 10 que multiplica menos 20 que multiplica a 10 y después los demás términos son cero después voy por los negativos dice menos y ahora voy S toda esta diagonal este por este y por este este por este y por este o sea solo me aparece esta diagonal menos dice menos menos y me aparece acá 10 por menos 20 por 10 y acá tengo el resultado y esto me quedó todo en megapascales cubos con lo cual el invariante 3 da cero y alguien dijo al comienzo que este era un estado triple pero una de las condiciones para que un estado fuese triple lo escribimos hace un instante para que hubiese un triple nosotros sabíamos que este invariante 3 tenía que ser distinto de cero quiere decir que estoy en presencia de un doble o de un lineal para saber si es doble o lineal dice la condición era un estado perdón un estado es doble o lineal y acá se separaban a través del invariante 2 dice que acá aparece el invariante 3 igualado a cero en ambos casos pero la diferencia está en el invariante 2 dice en tanto que el invariante 2 mirenlo acá lo habíamos hecho a partir de esta deducción habíamos dicho si yo tengo dos raíces nulas necesariamente este es nulo pero miren acá al tener sigma 2 sigma 3 cero sigma 2 es cero sigma 2 es cero sigma 3 es cero este invariante 2 es cero quiere decir que la separación está acá entonces copio eso acá atrás dice el invariante 2 que aparece acá si esto es cero si esto es distinto de cero dice claramente estoy parado acá estoy en un estado doble porque tengo un invariante 2 de valor distinto de cero vuelvo a repetir si miran la figura como está cargada encuentran algo en particular no bien vayamos otra vez a la ecuación de Lagrange ¿qué decía Lagrange? bueno Lagrange decía algo así decía sigma i al cubo para no sacar invariante no sacar autovalores invariante 1 sigma i cuadrado invariante 2 sigma i invariante 3 esto era Lagrange acá está Lagrange por eso ahí está escribo Lagrange en base a los resultados que obtuve dice me quedó sigma i al cubo el invariante 1 me quedó cero quiere decir que este término no va me quedó el invariante 2 menos 400 menos 400 megapascales cuadrados me aparece sigma i y me aparece un invariante 3 que es cero ahí está con lo cual acá tengo una expresión mucho más compacta que responde a mi problema actual dice este es mi problema actual no quiere decir que esto lo podríamos escribir si están de acuerdo conmigo de esta manera dice entonces yo podría escribir que sigma i es igual a sigma i cuadrado menos 400 megapascales cuadrados y acá tengo esto igualado a cero y acá tengo la solución dice evidentemente de acá podría decir que hay una que vale cero y eso se ratifica con que el estado es doble el estado es doble porque tiene una que es cero bueno hay una que es cero y tengo dos la raíz cuadrada de 400 o sea que tengo dos posibilidades raíz cuadrada positiva sigma i igual a 20 más 20 y tengo otra que es la negativa que dice sigma i igual a menos 20 ahí encontré las tres raíces tengo las tres tensiones principales puedo escribir mi tensor de tensiones mi tensor de tensiones principales se escribe ahora lo vamos a ordenar la más traccionada a la más comprimida o sea vamos a mantener un orden nada más que un orden y vamos a llamarlo así 20 0 menos 20 megapascales llegué al tensor de tensiones me faltan las direcciones principales ¿cómo hago para sacar direcciones principales? y tendría que volver a la expresión porque la expresión yo había encontrado que lo que había encontrado era que si al tensor de tensiones principales si el tensor de tensión no principales yo le restaba le restaba sigma y por la matriz unidad y todo esto lo multiplicaba por el versor de la dirección y esto me daba igual a 0 ¿se acuerdan? esa era la expresión que habíamos usado que habíamos deducido quiere decir que ahora visto esto lo que podría hacer es intentar resolver a partir de esa solución porque una de las cosas que podría trabajar es digo bueno y si agarro esta tensión que está acá y la reemplazo en esta que fue la ecuación origen que yo tenía la ecuación origen era esta dice si yo reemplazo este valor en esa ecuación lo podríamos resolver dice a ver dice que haga lo siguiente ustedes acompáñenme a ver si es cierto me dice que haga esto dice que ponga 10 0 10 0 menos 20 0 10 0 y 10 y que ahora reemplace esa tensión o sea que le ponga menos 20 acá menos 20 acá y menos 20 acá y si a esa tensión la llamó usted 1 dice entonces acá lo que va a sacar es el versor de la dirección 1 ese va a ser el versor y eso igualado a 0 ¿se entendió lo que hice? utilicé esta expresión que está acá y reemplacé uno de los valores cualquiera utilicé el primero 20 lo metí dentro del tensor de tensiones expresado en X y Z para ver cómo tengo que rotar el cubo para buscar principales tengo que rotar este cubo en busca de principales y acá me encontré con un juego de ecuaciones la primera ecuación me dice que menos 10 que multiplica a L1 si quieren para ser más prolijos vamos a llamar a esto de esta manera vamos a llamarlo así L1 M1 N1 que son las tres componentes del versor N1 este no es más que el versor N1 que teníamos escrito antes entonces menos 10 por L1 y dice más 10 por M1 esto es igual a 0 la segunda ecuación dice menos 40 M1 esto es igual a 0 y la tercera ecuación dice 10 L1 menos 10 M1 esto es igual a 0 bueno tengo tres ecuaciones la primera la segunda y la tercera de la segunda puedo sacar claramente un dato la única posibilidad es que M1 sea igual a 0 y de la primera y la tercera son iguales no tengo ahí no no parece que aporte mucho porque lo que dice la primera o la tercera o la tercera que son iguales entre sí es que L1 es igual a M1 y ahora como lo resuelvo porque L1 es igual a M1 la única solución que se me ocurre es ir contra la definición del versor L1 cuadrado M1 cuadrado L1 no es igual a N1 sí señor gracias alguien que me sigue qué maravilla por ahí son más de uno pero hay uno que contestó sí señor dice que esto es N1 y esto es N1 con lo cual este que está acá es N1 y entonces lo que yo decía es que si me meto acá adentro acá podría encontrar la solución porque miren lo que yo puedo encontrar es que L1 cuadrado dos veces es igual a uno porque reemplacé M1 con cero y en E1 lo convertí en L1 con lo cual de acá podría decir que L1 es igual a la raíz cuadrada de un medio o si quieren que es igual a raíz cuadrada de dos sobre dos y esto me dice que el ángulo alfa es 45 grados porque el coseno de 45 me da raíz sobre dos raíz de dos sobre dos entonces ahora encontré cuál es la dirección porque se acuerdan yo tenía tenía esta dirección me decía esto es X esto es Y y esto es Z y el versor que tengo que escribir el versor N1 dice que tiene esta dirección raíz de dos sobre dos cero acá raíz de dos sobre dos ese es el versor que intento escribir en principio lo que me dice es que está a 45 grados de X a 90 a 90 grados perdón equivoqué la tabla la pucha a 90 grados de Y acá y a 45 grados de Z dice ahí está ahí me quedó ahí está definido este es el versor de la dirección 1 está contenido en el plano X y forma parte de este plano está dentro de este plano este es el versor N1 o sea si dibujo el cubo para que se vea el cubito qué me dijo me dijo mire tiene una tensión principal de valor 20 que le aparece dibujada por acá dice ese plano es este plano que está acá lo ve está a 45 grados ahí está el plano a 45 grados ese es el plano que usted tiene que trabajar ese plano es este plano y si ahora trabajo esto fue trabajar para Z1 igual 20 ¿se acuerdan? y si trabajo para Z1 ZI dice y si hago Z2 igual 0 ¿no? mire si hago Z2 igual 0 más o menos es fácil porque es cuestión de recordar qué tenía era esa esa que tenía ahí dice todo lo que tengo que hacer es escribir otra vez esto dice tengo que escribir esto 10 0 10 0 menos 20 0 10 0 y 10 y ahora le tengo que restar a todos estos términos 0 acá dice menos menos 0 menos 0 menos 0 y que me aparecería acá dice bueno ahora le aparecería L2 M2 ahí está y esto es igual a 0 claro si usted reemplaza el autovalor tiene que sacar el autovector el autovector sería la dirección del plan y entonces las ecuaciones que me quedarían dice y me quedarían una ecuación dice que L2 de la primera es igual a menos M2 eso es de la primera de la segunda me queda que M perdón me volví a equivocar mil disculpas a N2 de la segunda me queda que M2 es 0 y de la tercera bueno se vuelve a repetir la primera ¿no? es igual a la a la primera con lo cual si reemplazo en el L2 cuadrado más M2 cuadrado más N2 cuadrado igual 1 de acá lo que me aparece es que me aparece otra vez que L2 cuadrado es igual a 1 perdón que 2L2 cuadrado me quedó muy pegado me aparece que 2L2 cuadrado es igual a 1 ah entonces lo que está diciendo es que L2 vuelve a ser raíz de 2 sobre 2 si entonces quiere decir que N2 tiene que ser menos raíz de 2 sobre 2 si y entonces ese plano como se lee porque ya encontré los resultados de esta segunda versión dice acá hay uno acá hay otro acá hay otro que aparece acá están todos los que necesito utilizar dice a ver si lo puede ubicar ese plano dice esto es X perdón esto es Y esto es X y esto es Z ¿y qué me dice? que está a 45 de X ah bueno está a 45 de X ese es fácil dice está por acá a 45 de X acá está está a 90 de Y acá está uy no coincidirá ¿no? a 90 de Y y después me dice que está ah no para no es exactamente para acá dice porque fíjate que cuando tira con respecto al eje Z lo tira con respecto al Z negativo ¿no? lo mete contra este Z dice no es este es este el que vale es este porque fíjate que si lo rotamos para atrás lo pasamos para atrás este eje sigue estando a 45 de X está a 45 de menos Z y sigue estando a 90 de Y dice acá está el versor que buscaba este es el versor 2 o sea que lo que vos me decís es que si este es el plano si este es el cubito si este es el cubito que tengo acá acá está el cubito el nuevo plano está puesto para atrás o sea ese plano es este vos seguro que entendí no ese plano sería este plano molesto sería ese plano o sea dice el plano sería este plano dice bueno me quedaría solo entonces dudas se entendió el mecanismo que vamos usando o no si y si trabajo con este son todos ortogonales si trabajo con este hará falta que trabaje con este o este era un plano principal de movida a ver no vaya a ser que hubiese tenido un plano principal y no me avivé y mirá vos si tenía un plano principal y nunca me di cuenta hay un plano principal de movida porque no tenía tangenciales la clave era que no tuviese tangenciales y el plano en hilo tiene tangenciales ahí está el otro plano que me falta con lo cual acá tengo otro plano tangencial otro plano principal más me dice acá está el plano principal que me falta este es el otro plano principal que me faltaba acá está ya encontré los tres planos principales y dice es un estado doble de tensión y me quedó bastante simple dice el cubito me quedó dibujado a ver si lo podemos dibujar dice me quedó un cubito que antes yo tenía esta terna para dibujar y ahora lo que tengo es que rotar este cubo esto es X esto es Z y esto es Y el Z no lo roto pero si roto el otro cubo dice porque ahora lo que necesito es que me quede una cosa dibujada más o menos así dice el cubo manteniendo la posición debería tener una forma parecida a esta de forma tal de que acá esté la solución de mi problema dice acá tengo una fuerza de 20 aplicada acá y esto es principal y acá tengo una fuerza de 20 así y eso es principal y en la otra cara nada por algo esto es un estado doble este es el estado doble que vine a resolver alguna duda de este estado doble como lo llegamos a construir se terminó por entender o no fíjense que si sacan la que ya tenían de origen ustedes de origen tenían un estado principal si sacan ese principal y se focalizan en mirar lo que aparece en el otro plano es decir en el X perdón invertí la terno una vez más acá va ahí acá va ahí y acá va Z entonces esto es Z miro el cubito visto desde Y o sea lo estoy mirando desde acá lo miro desde acá desde Y y miren qué me pasaba cuando miraba ese cubito ese cubito tenía una fuerza acá que tiraba con 10 y una tangencial que venía para acá que valía 10 todo en megapascales lo que estoy sacándome es el plano principal de la tapa de arriba ¿no? la tapa de arriba ya lo tengo ya sé que es este es este que tengo acá este es principal la tapa superior la tengo este vale 20 este no me lo puse a analizar lo que me puse a mirar ahora de nuevo es esa pieza porque miren lo que nos pasó dice tiene 10 acá megapascales y tiene 10 acá megapascales y qué dijo y dijo mire el plano debería quedar rotado manteniendo la tapa de arriba dice debería quedar rotado así porque evidentemente si usted lo rota ese plano por acá fíjese dice que acá tirando para acá y tirando para acá atrás aparece las dos direcciones principales que están asociadas a estas fuerzas que están aplicadas acá este juego de fuerzas de tensiones multiplicadas por área me dan fuerzas fíjense que tienden a deformar el cubo en la dirección de esta diagonal ¿no es verdad? de la diagonal que va bisectando entre X y Z en esa dirección se extracciona en la otra y en la otra aparentemente no tiene tensión alguna quedó deformado bajo de esa manera no analicé la tapa de arriba porque de movida era principal tal cual me lo planteé la tapa de arriba que va a hacer la tapa de arriba no analicé la tapa de arriba del lugar que va a hacer la tapa de arriba dada y la tapa de arriba de la parte